Señores, a partir de hoy el sur de la Florida tiene una nueva atracción en el fondo del mar. Está una mía al sureste de Boca Ratón y será un hogar de vida marina, pero su pasado pues no coincide con su nuevo nombre. Estaba lleno de carteles, anunciaba su nuevo nombre, Milagro de Vida, vea su tamaño, 165 pies de largo y desde este ángulo imponente. ¿Pero por qué un milagro? La embarcación tiene un buen uso que va a ser un arrecife artificial. Y por eso se convirtió hoy en una verdadera atracción. Vinieron turistas, el servicio de aduanas, embarcaciones y hasta nuestro camarógrafo buzo Clemente Atía. Prepararon sus equipos, se acercaron al buque y hasta instalaron esta cámara. No se pierda de vista este momento. El agua empieza a entrar en la parte posterior de la nave. En cuestión de segundos cobra fuerza. Luego note cómo entra por los costados. Y mire esto, la cámara capta este increíble momento que no necesita descripción. He aquí los primeros en ser testigo, mientras otros se preparan. Atraerá muchos peces, pescadores y por supuesto a nosotros, un punto excelente para bucear, dijo Arelton Paván. Una ganancia porque el Miss Lourdes fue un barco que en enero del 2008 fue incautado por el servicio de aduanas con 389 libras de cocaína a bordo. Desde entonces prometieron que le darían un mejor uso. He aquí Clemente con estas imágenes exclusivas de lo que ahora es una nueva atracción en las aguas de Deerfield Beach que nos invita a todos a visitarla. Un milagro de vida. Pues bien señores, este barco de 38 años de edad se hundió en 9 minutos. Está ahora a 135 pies de profundidad. Ya es uno de 2.000 arrecifes artificiales en las aguas de la Florida. Una buena noticia para los defensores del medio ambiente. Vamos a explicarte. Vamos a revisar.